Como siempre Jimmy tomando sus videos borrosos ¿Cómo andas Jimmy? Ya en la noche no te vas a ver güey Nomás te va a ver la cabeza no fosforescente ¿Cómo voy a empezar a subir estos pinchos pedacitos güey? Aquí los espero Bueno, hasta es como el rover Chido, estoy cansado güey ¿Qué tal? Hoy nos venimos a lo que es otra vez ¿Ahora nos venimos? ¿Ahorita nos venimos? Ahorita güey, ahorita nos venimos Lo que es el helipuerto, vamos a iniciar con esta travesía ¿Por qué el helipuerto otra vez? Pues porque si no Ahora estamos de tarde más bien La idea es subir hasta que nos agarre Digamos la oscuridad de la noche Y es una experiencia diferente A pesar de que es el mismo lugar Vamos aquí adelante con algunos compañeros Que conocimos ahí del grupo de excursionistas Así es que están listos ¡Sí, mi sargento! ¡Vamos pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, me sigues maravillado Sí, yo siempre que vengo siempre me quedo estupefacto Finalmente, pudimos reencontrarte con tu salvador. Si hubieras cantado aquí, ¿qué palabra les ibas a decir o qué? Mira, había tantas cosas que decirle que viste al verlo, a contemplarlo. Y se te olvidó. Se me olvidó. Es tan salvador, es tan... Ay, es que es salvador. Esa palabra lo haría salvador. ¡Ándale! ¡Ándale! Tú te acordaste muy bien de esa canción. Sálvame de la encantada. Me ahogo. Me ahogo, dice. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Sí, trajiste los mayones, güey, para la danza. Si se atravesaba una danza. No supieres, güey, que arriba le voy a danchar, güey. Muy bien, güey. Ya trajiste su veladora con su imagen y todo. Traigo la veladora, güey. Bueno, eso sí, güey. De hecho, unos velos. Traigo unos velones, güey. Siempre el panorama de tarde es muy diferente, ¿no? Se ven muy padres las colonias que están ahí abajo. Y el recorrido, pues, también es cansadito porque ya traes el trajín del día. Ya no vienes con la misma energía, tal vez. Pero aquí vamos dándole la ruta de las novas. Un dos tres por el Jimmy, que está atrás de la camisa. Un dos tres por el Jimmy, que está atrás de la camisa. Un dos tres por el Jimmy. Un dos tres por el Jimmy. Ah, me ibas a saltar. No, estamos pataditos de gato. Vámonos. Pinocho, ¿cómo dice? Un dos tres por el Jimmy. Un dos tres por el Jimmy. Un dos tres por el Jimmy. ¿Qué te inspira, güey? Este atardecer, güey. Es algo bien romántico, güey. las últimas tomas de sol del día podemos ver el atardecer para aquel lado está lo que es villajuares en lerdo esta es una zona está muy pegadito lo que es este coahuila con durango y está muy padre no por ahí se escuchan ya los animalitos apenas pasamos lo que son las primeras antenas a falta bastante camino y ya se nos está acabando el sol i no se te doblan las piernitas ni nada hoy cabrón tu mames y te puso yema de huevo en las curvas y ya que andamos aquí desde la bonita ciudad de torreón coahuila en el helipuerto quiero mandarle un buen saludo a mi buen lorenzo canales ahora ya carlitos hernández a gustavo sedano que ahí comentan siempre en el canal y a todas las personas que por ahí me mandan algunas recomendaciones para ir y visitar también muchas gracias por suscribirse por comentar por darle like vamos a seguir subiendo vídeos hasta donde nos dé el cuerpo vamos a ver qué tal se ve de noche este lugar ya traemos nuestras lámparas ya tenemos todo para poder descender que es una chulada es como el paso hillary bien preparado bueno hoy si no traigo la camarita así es que vamos a dar en friega después de como media hora el fotógrafo y me sigue haciendo sus tomas mamalonas no te puedes quejar que este güey le echa ganas le estás tapando la luz y me los pros y me también es pro pero es pura promesa quítate jimmy ya llegamos aquí al helipuerto nocturno aquí están lo que son las casitas lo que le llaman el oxo a ver si no nos encontramos un fantasma lo que nunca me ha gustado es que hagan su rayonadero pero bueno que se va a hacer y al fondo se ve la ciudad de torreón por aquel lado que caí toda esta parte de aquí todo esto es la ciudad de torreón más para el fondo por aquel rumbo se ve lo que es como es palacio y hasta allá por aquel lado se ve lo que es la ciudad de la ciudad de torreón la oscuridad sonríe wey ya es toda wey ah 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 insistía en que no estábamos perdidos insistía para que siguiésemos adelante soy la culpable de que ahora estemos aquí estamos perdidos no sabemos que hacer que opinas de esta... qué opinas de esta aventura nocturna bien romántico venir de noche no tienes idea de lo fantástico que se siente agarrarse de las manos de todos muy bien wey ya hicimos el ritual ya, ya nos retiramos mi buen Enrique muy padre, muy padre subir aquí de noche excelente muy bien compañera excelente sí, cansadísima bueno, muy bien ahora ser la primera llegué muy bien eso, no y las compañeras que se quedaron y tú que tal excelente excelente como media hora aquí esperándonos excelente excelente ya estamos pisando tu lámpara wey ya no jala ando cayendo y vamos a darle pues esto fue el impuerto nocturno muchas gracias, nos vemos en la siguiente nunca habías hecho esto tan extremo dave tal tal jajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.